Bueno, yo agradezco la presencia de ustedes para difundir detalles de este hecho. Ciertamente yo no soy de magnificar las cosas, pero sí de darle las cosas el lugar que tienen. Yo creo que este hecho de ingresar a la parroquia ya es un hecho delictivo, es como cualquier propiedad privada, por más que sea una institución pública. Y lo segundo, intentar violentar lo que para los católicos es el corazón de nuestra fe, que es la Eucaristía, donde se guardan las formas eucarísticas, donde está el sagrario, también es un acto de profanación de las cosas sagradas. Ahora, lo que han realizado de llevarse ese equipo de audio multifuncional de las procesiones que estuvimos usando estos días en honor a Santa Rita, la base de los micrófonos inalámbricos, son hechos materiales también significativos para la comunidad, porque todas las cosas aquí, como se sabe, la gente lo consigue con muchísimo esfuerzo, con su trabajo, con su abnegación, su esfuerzo. Entonces, también es una cosa que viene a herir la sensibilidad religiosa de la gente, este hecho, y viene también a trastocar todo el esfuerzo que la gente hace por conseguir los medios para su iglesia. Ahora, si tenemos que decir también las cosas con altisonancia, efectivamente es un hecho que ya no debemos acostumbrarnos, pero que son indicadores muy fuertes de violencia a las propiedades privadas, la inseguridad que genera las personas estando aún en sus casas. Así que yo creo que este hecho llama la reflexión, primero, a que recemos por las personas que han hecho este hecho, nosotros que somos personas de fe, siempre rezamos por las personas que nos hacen mal, por las que nos ofenden, por las que nos lastiman, para que se recapaciten, se conviertan e interpreten de la gravedad de las cosas que han hecho. Yo pienso que quizás una persona en su sano juicio, y con la debida formación y conocimiento, no lo haría de profanar un sagrario, más allá que no hayan violentado directamente y sacado la Eucaristía, pero el intento de profanación de algo sagrado muestra la gravedad. Y lo segundo es llamar también a la reflexión a la comunidad, que de que estas cosas tenemos que ir, como decía el obispo, justamente en la fiesta de Santa Rita aquí, detectando cómo la familia es la única que puede formar en la paz y neutralizar todos esos signos de violencia que nuestros jóvenes o personas inadaptadas socialmente también realizan. Bueno, Padre, han intentado evidentemente con algún elemento, ¿no? No pudieron, no pudieron porque es muy seguro, digamos. Yo pienso que este sagrario es nuevo en la época ya del padre Javier Romero, no hace mucho tiempo ha trabajado en la comunidad para tener este sagrario y tiene la debida seguridad. Yo creo que eso ha impedido acceder hacia los copones. requiere mucho tiempo el tener que desarmar todo en los lugares estratégicos de seguridad del sagrario y es por eso también una ocasión que siempre a veces la gente en las capillas le cuesta interpretar cuando el párroco dice que no es tan fácil poner un sagrario, es fácil poner el mueble llamado sagrario. requiere mucha seguridad y la presencia permanente de personas, ya que es una de las cosas delicadas en la vida de la iglesia, el cuidado del sagrario. Cuando un párroco se hace cargo, el obispo, aparte del decreto, lo que se entrega son los óleos y la llave del sagrario para que se vea que ahí está el tesoro más grande de la iglesia. Así que las personas que han ingresado a este lugar o no han tenido el tiempo suficiente para terminar lo que han iniciado o se han encontrado con la dificultad o en su ignorancia quizás, porque hay personas que pueden que no sepan que ahí se guarda la Eucaristía y como es algo dorado, que no es ni de oro sino es algo dorado, piensan que esa es una caja fuerte porque el que es ignorante ve algo y cree que puede ser otra cosa. ¿La parroquia no cuenta con sereno? Nosotros cuando llegamos aquí, cuando llegué en el mes de febrero ya existía, porque habían pedido durante las vacaciones un personal de policía que viene con mucha frecuencia a dar vuelta por el playón de lo que es la parroquia, quizás habría que hacerlo los ocho días, que había que compactar más ese punto, pero también me genera un poquito de temor por la gente que también viene a la adoración eucarística, a la capillita de adoración perpetua que está frente a la parroquia porque la gente viene en horas de la madrugada, ciertamente las 24 horas, y es vulnerable a cualquier inadaptado socialmente con las pretensiones que quiera, de no quiero generar miedo, pero en la responsabilidad uno se da cuenta de que si a 50 metros de donde está la gente en oración han violentado la puerta y han ingresado, el que es delictivo siempre va trasgrediendo límites y va avanzando sobre los bienes, sobre las personas y la seguridad de la gente. ¿Piensa Padre que esto puede llegar a tener algún tipo de vinculación con algún tipo de rito no religioso? Yo desconozco por el momento las causales, quizás cuando la policía tenga un panorama de investigación de estas horas pueda decirnos algún indicador. Ahora sospecha no la tengo ninguno, porque claro, la noche siempre es la noche y lo que uno no ve, presume y calcula, y los cálculos para estas cosas no sirven. Habría que alguien fehacientemente demostrar que ha sido con fines delictivos o fines de otros ritos o cualquier otra razón. Por el momento no tengo esa información, pero también entiendo que hoy en nuestros barrios el tema de la seguridad de los tipos de puerta que tenemos, de cerradura, hay que doblegarlas porque eso, para tener la tranquilidad y la serenidad de que a 50 metros tuyos donde estás descansando no suceda nada. A ver si se recuperan las cosas y dar con las personas que han hecho acto vandálico. Y eso, la comunidad, la opinión pública, es muy importante porque siempre, como cuando nos enseñaron de niños en nuestras casas, cuando aparece algo que no es tuyo, una madre o un padre siempre pregunta, ¿y esto de dónde salió? Y siempre cuando uno ve que eso no existía o no tenía y alguien está diciendo que falta un equipo, que falta una base de micrófonos, que fue en las horas del sábado 24 o primeras horas del 25 de mayo, y que hay una denuncia, todos debemos cooperar y contribuir aportando datos. Padre, muchas gracias. Yo les agradezco y antes del cierre de esta nota, decirle también que voy a convocar a la comunidad cristiana, a la comunidad católica, a hacer un acto de desagravio, es decir, ante el intento de profanar la Eucaristía, que es el tesoro más grande que nosotros los cristianos tenemos, por eso se expreside el centro de nuestras iglesias, convocar a la comunidad católica a rezar, rezar para que quizás Dios, los que tenemos sentido de fe y vemos las cosas y las circunstancias de la vida cotidiana con los ojos de la fe, también nos pida reguardar más nuestras iglesias, reguardar más las Eucaristías, tener más cuidado en las cosas sagradas de las cuales somos administradores, pero sí decirles que en general tenemos que rezar por las personas que han dañado, han agraviado la Eucaristía, lo sagrado, y descontado está la ayuda de la gente, porque es agrario, yo sé que han invertido mucho dinero, que lo han hecho en Buenos Aires, es un lugar al que ya voy a determinar, tenemos que mandar restaurar para que siga la vida normal, también hay que recuperar, porque los actos de violencia, de delitos que generan los inadaptados, hay que demostrar que la gente de bien sigue su vida ordinariamente, las cosas tienen que estar donde tienen que estar, y para eso también necesitamos la colaboración de todos para reparar el daño ocasionado al sagrado.